Al pie del general Ipe, en la margen del tarro, hay una fuente famosa, la fuente del avellano. Toda la mañana subo, caminito de la fuente, y asilando mis pregones, cuando paso por el puente. Que baja como la nieve. El agua de la villano, que baja como la nieve. Cristalina y con anise, fresquita no hay quien la pruebe. El agua del avellano. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh.